Desde que te conocí, todo cambió en mi universo Sentí el fuego y hoy me arriesgo a decirte Quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte, siempre amarte hasta la muerte Caíste desde el cielo, así lo siento Tú naciste para mí, junto a ti soy tan feliz Me encantan tus caricias, tu sonrisa Me encanta tu aliento, que me asonda con la brisa Me eleva hasta el cielo, contigo vuelo La lento que yo sé que esto es verdadero Contigo es diferente, si estás de frente Mi corazón se aguita y te duro que Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Amarte por siempre Tú para mí Tú para mí Es todo lo que quiero Yo para ti Quiero por tus lamentos Sé que de aquí Lo muestras algo eterno Esto es lo que siento Tú eres mi sustento Yo para ti Sueño de tu juego Tú para mí Las alas de mi vuelo Sé que sin ti Te haría en un abismo Mi corazón se aguita y te juro que Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Contigo siempre Tú para mí Por siempre Amándote Entregándote mi vida Amándonos por siempre Contigo siempre Junto a mí Por siempre Amándote Amor Siempre conmigo Quiero tenerte Siempre contigo Para adorarte Atacando Y aquí el rey Siempre amarnos Y con sentirte día a día Amarnos, besarnos Sentir el fuego Sentir el fuego Altyazı M.K. ¡Gracias!